Que me alistara 30 mil para llegar a la frontera Que llegando a San Antonio me alistara a la otra feria Así me dijo aquel coyote trabajando en mi parcela Me voy el próximo domingo, te espero en la carretera Llega la casa y a esa más lista la cena Y si con cien se van dormidos la noticia no era buena Y los compañeros suplicando me decían que no me fuera Pero la crisis en el campo cada día está más fea Llegó el domingo la troca y a esa más fuera Que la barba demodó que no bebiera En esa noche dejamos a la frontera Saque los 30 y ni quedó pa' que comiera Por todo México y la Unión Americana Este es un saludo para todos mis paisanos Sigue sonando todos ávidas Como olvidar aquella noche que salí de mi tierra Con un montón de sueños Y sin dinero en la cartera Ahora tengo todo menos lo que yo quisiera Mis padres ya no viven Y de mi esposa Y de mi esposa Mi amor quisiera Por buscar una mejor vida Despide a lo más querido Mejor me voy pa'l rancho Ni más rico ni más jodido Por la arena y piedras negras nos cruzaron Dos noches y cuatro días que caminamos De aquel sueño americano que muchos me contaron El boludo anduvo cerca pero nunca nos salieron Aquí les mando un saludo para todos mis paisanos No se olviden de su patria mis queridos mexicanos Regresa al rancho con tus padres y con todos tus hermanos De jodidos no saldremos por más que le trabajamos El sábado once de julio Para empezar a cantar La fuga más afamada De Juanín Chapo Guzmán Se le peló a Peña Nieto Se le jugó del penal El artículo han aumentado Máxima seguridad Esto ya es todo clareado No fue una casualidad Como él habría prometido Con toda seguridad Yo no nací prisionero Yo no nací en un penal Yo nací para el negocio Ya déjenme trabajar Si el gobierno quiere atarme Yo me les vuelvo a pelar Ya tenía las coordenadas De toditas las prisiones Porque en cada una de ellas Ya tenía mis concesiones Cuando ustedes van yo ya vengo En una moto cabrones Nací en el rancho Yo nací para las alturas Como un águila real Como un águila real Mi tierra se va a viraguando En la sierra original Yo nací para las alturas Y a pata puedo volar Ya voy volando en el aire Con rumbo a Culiacán Allí ya me espera mi socio Empezará a celebrar Y con una banda tocando Y ahora voy a disfrutar Ya me voy ya me despido Y saquen sus conclusiones Yo soy Ramiro Martínez Compositor del corrido No se confunda mi amigo Solo compongo corrido No fui a la escuela Porque no pude No porque no haya querido De eso la sol se trabajaba Con mi padre en el cultivo Esa maldita pobreza Se había ensañado contigo Como las tierras no eran de riego A veces no había cosechía Y gracias a Dios no faltaban Los frijoles en la mesa Mis hermanitos contentos Y yo con tanta tristeza Con envidia de la buena Yo miraba a mis amigos Vistiendo ropa de marca Y montas de costo adrilo Yo con baraches de llanta Y pantalones rompidos Ahora las cosas cambiaron mucho También yo he visto elegante Y la gente me pregunta Si soy narcotraficante Mi familia ya no sufre Y eso es lo más importante Yo soy de todo lo que no pude Y eso me pone contento Los números me confunden Porque soy analfabeto Pero con billetes verdes Mi título es de maestro Hoy traigo pa' divertirme La pobreza se acabó Si antes tomaba guardiante Hoy tomo de lo mejor Cervezo así se me antoja Con ganas con el patrón La pobreza se acabó La pobreza se acabó Se fueron para el otro lado Carencias tuvieron Que lo han olvidado Perdieron su padre Quedando bonitos Les dejo a su madre Que era el tesorito Eran cinco hermanos Su rostro bendito Se veía tristeza Por muy pobrecitos Pensaban en grande Miraban la gente Que venía del norte Sin un regalito En un cañoncito Al pie de la sierra Zapote se llama Jaltier en su tierra Con hambre por dentro Y felices por fuera Un día decidieron Cruzar la frontera Allá por las cejas Panchito Salsero Vámonos al Zapote Sigue sonando Los Ávila El pato salsero Llegó a las cejas Ya estaba cansado De tanta pobreza Como mexicano Anduvo batallando Pero Dios es grande Y se fue acomodando Llegó a sus hermanos Para el otro lado Formaron su empresa Pero hoy trabajan en dos Ahora son ruferos Allá andan las cejas Salcedos Rufín Se llaman empresa Allá por Río Verde Al pie de la sierra Contenta su madre Siempre los desespera Aquellos valientes Que un día decidieron Por una esperanza Cruzar la frontera He sufrido Batallado Yo no digo Que fue fácil Pero al fin Yo lo logré Con muchos esfuerzos Ahora estoy muy bien Hay mucha gente envidiosa Que a mis espaldas Lo dicen Que me quieren ver caer Pero yo soy fuerte Y sigo de pie Me gusta mucho La vida del campo Yo en un ranchito Nací Anduve con pies escarpos Recuerdo Lo mucho que yo sufrí Ahora solo son Recuerdos Trabajando recio Yo sobresalí Y aquí les vamos otra vez Mis paisanos de Estados Unidos Siguen sonando Los Ávila Un saludo A mi familia Y a la gente Que me aprecia Especial a mi carnal Que siempre anda al cien Y un poquito más Extraño a mi jefecito Que en el pueblo Se quedó Nunca olvido Los consejos Esa fue la herencia Que el viejo me dio Que toquen puros corridos Terrones Traigo ganas De pistear Con mi botella De vino Y amigos La fiesta va a comenzar El que persevera El que se ve Era el calza Yo me lo merezco Voy a festejar Yo también soy de rancho Aquí se la canto Aquí la complacemos Los Ávila Competititamente en vivo Que suene bonito hermano Toda la familia Ávila Son Señor Luis Complaciendo Complaciendo Arriba la sierra Pariente Yo no sé Andar Camarón También soy de rancho Cerra Carleña Con alcha Llamar El tercio Y trámelo cargando Yo también Nací la tierra Siempre más En la ladera Cuidaba la milpa Con mi resortera Levantaba la cosecha Y me tomaba un descanso No viene que preocupar Se puede hacerse pues Estaba lleno De vais el taparco Unos frijolitos fritos Y un chilebol cajeteado Un queso fresco en la mesa Lo mejor de todo Tortillas a mano Que no me privo Allá por San Isidro Allá por San Isidro de Magres El freno Y su verde cerro Sonja Póngale parejo Póngale Allá por Lergo Durango El 5 de febrero Aunque la gente es muy pobre Lo poco que tiene Siempre lo comparte Y si te miran Ay, no te atienden la mano Para levantarte Nunca te dejan tirado Es lo que más me ha gustado La 5 un humilde Pero afortunado Por eso me gusta el rancho Aunque no traiga dinero Mi palabra vale mucho Si quiero cerveza Me fui al cantinero Me podrán ir bien en Guaracho Con cachucha o con sombrero Y aunque no monto a caballo Me gustan usar motas Porque eso es ranchero ¡Más allá! A la gente de La Tapona Allá por Río Verde A la gente de Ciudad Fernández A la gente de La Tapona Por supuesto A la familia Galván Mi compadre Gran amigo Señor De respeto Señor Felipe Galván Y sus muchachos Radicando allá En El Merito Forbord Texas En Dallas, Texas En mi compadre Beto Galván Sí, señor Mi compadre Rufino Galván, saludos Como no